En el borde de la vida y la muerte, nos vamos bailando la suerte de este pobre corazón. De piedra de ser la cama, de piedra la cabecera. La mujer que a mí me quiera, me ha de querer de a deberas, ay, corazón, ¿por qué no amas? Subí a la sala del crimen, le pregunté al presidente Que si es delito quererte, que me sentencie a la muerte, ay, corazón, ¿por qué no amas? El día que a mí me maten, que sea de cinco balazos y estar cerquita de ti Para morir en tus brazos Ay, corazón, corazón, ¿por qué no amas? Por caja tengo un zarape, por cruz mis dobles cananas Y escriban sobre mi tumba Ay, mi último adiós con mil balas Ay, corazón, ¿por qué no amas? Que no amas Que no amas Ay, corazón, 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 corazón Corazón, ¿por qué no amas?